Estamos laburando mucho en el territorio, en el barrio, a través de diferentes talleres y a través de capacitaciones de oficios. Hace muy poquito, largamos una agenda para esta segunda mitad del año, bastante organizada, con algunos talleres, en los cuales nosotros somos los mismos talleristas y en otros donde ya están siendo capacitados por instructores que brinda el Centro de Formación Profesional. Como te contaba, hemos logrado también este año una importante articulación con el Centro de Formación Profesional. Lo que nos permitió que ciertos talleres que veníamos llevando a cabo en la primera mitad del año se transformasen en ya oficios para los vecinos y vecinas que ya acudían a nuestro taller. ¿Cuáles son esos talleres por los cuales hicieron el convenio? Hicimos taller de cocina, que está en el comedor Los Solcitos, en Cuartel II o el barrio del Boliche Amarillo. Nosotros veníamos laburando ya en ese comedor hace casi un año, haciendo talleres de cocina con las familias. Eso nos permitió a nosotros crear un grupo, una comunidad, y tantear si era una necesidad realmente de esas mujeres que iban al taller de continuarlo y de transformarlo en una capacitación. Y realmente fue así. Es uno de los talleres más convocantes en ese barrio. También hicimos lo mismo, el mismo taller en lo de Marcela Huar, que es Esperanza de Cambios. También se hizo el convenio con el Centro de Formación Profesional y continúa funcionando hasta ahora. Hicimos uno de Huerta también, el convenio está en La Celeste, en el comedor y merendero Todo por Ellos, de Laurita, en Batilana 666. También viene funcionando muy bien. Esos son los tres que tenemos por ahora. Estamos trabajando ahora nosotros en un taller de costura, que ahora cuando hablemos de los talleres te lo voy a contar, que si todo sale bien, después de agosto se va a transformar también en una capacitación de oficio. Bueno, te voy a preguntar a Renato algo, todo esto, porque recién mencionaste un taller de costura. Y está buenísimo también, porque no solamente cocinar, sino también hay que armar la ropa, saber cómo confeccionarla y demás. Contame cómo está con ese tema. Claro, como bien decía Pablito, la idea de estos talleres es que representen un cambio en la realidad de los barrios, más allá del comedor, que como veníamos hablando antes de llegar acá, que nuestro sueño es que no haya comedores en Junín, sino que nuestros sueños es que estos pequeños talleres, estos pequeños emprendimientos sociales que se generan a través de estos, puedan cambiar la realidad en el barrio. Como bien decía él, nosotros el taller de costura, que ahora estamos un poco en la organización, con la recaudación de fondos, con las cuotas que cobramos al ser una ONG a nuestros socios, podemos financiar un docente particular que va y lleva a cabo la capacitación. Nuestro sueño también es obviamente poder conveniarlo con el centro de formación profesional para poder llevar más herramientas a los barrios, que como nos pasa en el taller de costura, pasan un montón de otras iniciativas que nos llegan a salir del casco urbano y dejan por fuera un montón de vecinos y vecinas de la ciudad. Puntualmente en este que se da en el comedor Rincón de Luz, Ricardo Rojas, y no me acuerdo la otra... ¿La calle? La calle, sí. 2 de enero y Levenson. Ah, 2 de enero y Levenson, perdón. La otra esquina, te nombré yo. Es abierto a la comunidad, como bien dice Pablo, es más, van referentes de otros comedores, por ejemplo, la referente del comedor Rincón de Luz va a Los Solcitos a hacer la formación profesional en cocina. Entonces hemos podido también rehacer con estos talleres un entramado de relaciones entre referentes, entre vecinos de distintos barrios, al que también le sacamos jugo, porque además del taller, la riqueza es todo lo que se cambia mientras se amasa, mientras se cose, mientras se haga la huerta, y a eso también nosotros sacamos mucho...